Música ¡Eso es ruso! ¡Uuuuh! ¡Eso es ruso! ¡Gol! 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 ¡Mi cabezón! ¡Mi cabezón! ¡Mi cabezón! ¡Vamos a tranquilo! ¡Dale! 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 ¡Vamos a tranquilo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol! ¡Hey! ¡Gol! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pasalo ruso! ¡Pasalo! ¡Gol! ¡Y derecho! Y todo el partido ¡Bien! 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 Están bien parados, están bien parados, están bien parados, bien nosotros, bien nosotros. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Jugá bonito! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos al escapo que sabe que tiene razón! ¡Feder! ¡Bonet abajo! ¡Bonet abajo! ¡Bonet abajo! ¡Gol! Fede, Fede la espalda, Fede. ¡Tiene gol, Fede! ¡Todo, amigo! ¡Buenas! ¡Buenas, Fede! ¡Crafta Rucho! No, 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 no. ¡Gol! 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 ¡itées, »y, »y«! Sí, 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 sí. Ñ, c'estàa ¡Gol'! ¡Gol! 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 ¡Dale Shaky, papá! ¡Dale! ¡Dale Shaky! ¡Vencemos! 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 ¡Aquí con todo! ¡Sin full! ¡Sin full! ¡Sin full! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale!